Hace tan solo un año, casi casi, al acabar el año pasado el concurso de rock. Hacen hard rock en español. Como digo, son de Avilés, están aquí en Oviedo, vienen dispuestos a todo y su sonido suena así, como su nombre, Crudo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. como unión con ella, ella es la ley, ella es la ley, ella es la ley, ella es la ley. Tu opción va a triunar, tus manos hicieron deslizar la locura de todos, yo no puedo olvidar. Tu propone que se ven deslizar, yo le digo en cualquier cadena, que necesito final. Tortura de un arma, tortura de tu mensual del cristal. Itun jurado ni tubular, el sacrificio no va a trasladar, aunque no me he hecho algo bien. Que ya está ley 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 Que ya está ley